Ahora sí vamos a saludar al público, Gianni Rodríguez, Juan Rodríguez, bienvenido de parte de aquí del show de Gianni Canales, ¿verdad? All right Gianni, gracias y bienvenidos de parte de todo el grupo Romance, saludos a toda la gente que nos ve en Estados Unidos, México, Centro, Sudamérica, bienvenidos una vez más al show de Gianni Canales. Seguro, muchas gracias Juanito y naturalmente vamos a invitarlos donde se va a estar presentando Romance próximamente. El día primero de junio Grand Rapids, Michigan, el día 2 de junio en Shelby, Michigan, el día 3 en Hartford, Michigan, el día 15 de junio en Fort Wayne, Indiana y el día 17 de junio en Fremont, Ohio, ¿verdad? Es todo lo que tenemos, ¿quieres anunciar? Por ahorita es todo. Por ahorita, saludos a toda la gente que nos hemos visto por un rato, pero estamos dispuestos de ir, vamos para allá. Seguro que sí, este naturalmente aquí en la guitarra está con nosotros Miro, ¿verdad? También que pues ya tienen tiempo de cantar juntos ustedes por unos años, ¿no? Y este y el tamborero, ¿dónde está el tamborero? A ver que se levante el muchacho allá para que, ¿cómo se llama el tamborero? Se llama José Luis Aguilar. José Luis Aguilar, ok, ¿y el muchacho de los teclados allá? Mr. Gianni González. Gianni González. Pero no es de Dallas. No, ¿no es del Sarape? No, no es del Serape. Órale, pues muchas gracias aquí, amigos, al Grupo Romance, uno de los buenos grupos que tenemos de la música chicana, música Tex-Mex y aquí del Mágico Valle del Río Grande. ¿Algo otra cosita que quieras agregar, Gianni? Nada más que estén pendientes para el próximo cassette, álbum de Romance que va a salir próximamente. Nunca sabe uno cuándo, pero estamos pendientes para todos ustedes. Seguro que sí. Esta canción que sigue, Tu Traición, es la de Los Relámpagos de aquel tiempo, Tu Traición. ¿Cornelio? Cornelio Reina. ¡Ah!